El New York City Football Club es un equipo de fútbol profesional de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York. Fue fundado en 2013 por el New York Yankees, quienes conjuntamente pagaron 100 millones de dólares para incorporarse como nueva franquicia en la mayor League Soccer de los Estados Unidos a partir del año 2015. El club juega sus partidos en el Yankee Stadium, el hogar del club de copropietarios New York Yankees. El estadio tiene un aforo para 52.235 personas. El 21 de mayo de 2013, el New York City fue anunciado como el vigésimo equipo que integrará la MLS, la máxima liga en los Estados Unidos. El New York City y el New York Cosmos, de la North American Soccer League, serían los únicos equipos de la ciudad de Nueva York, mientras que en el área metropolitana de Nueva York también se encuentran los New York Red Bulls, con sede en Arizona, Nueva Jersey. En el año 2010, el comisionado de la MLS, anunció públicamente la intención de incorporar a la liga un segundo equipo en la ciudad de Nueva York, para el año 2013. En un principio se sugirió la refundación del extinguido New York Cosmos, bajo otra denominación, pero los propietarios del mismo se habían retirado de las negociaciones y estaban decididos a reflotar nuevamente el club para que compitiera en la North American Soccer League. El comisionado también había cultivado un interés en la consecución de inversión por parte de un equipo importante del fútbol europeo, que aspirase a ser propietario de una franquicia de futuro, y en 2008 se creía que el FC Barcelona de la primera división de España realizaría una oferta por una expansión en Miami, aunque esto finalmente fracasó. Aunque en un principio solo había conjeturas, las negociaciones comenzaron en diciembre de 2012, cuando se anunció que el Manchester City podía ser el equipo interesado, si bien estas informaciones fueran rápidamente desmentidas por el club británico, aunque la marca New York City Football Club había sido registrada. El 21 de mayo de 2013, el equipo fue anunciado oficialmente como la franquicia número 20 de la Major League Soccer. En junio de 2014, el club anunció que fichaba al delantero español David Villa, máximo goleador de la selección española de fútbol, convirtiéndose en el primer jugador del club. Un mes más tarde, la ciudad de Nueva York anunció en una conferencia de prensa, que el máximo goleador de la selección inglesa, Frank Lampard, se uniría a ellos a partir de la temporada de expansión de la MLS 2015. Lampard, al llegar a la ciudad, agregó, es un privilegio poder ayudar a hacer historia aquí en la ciudad de Nueva York. New York City seleccionó otros 10 jugadores de otros equipos en el draft realizado en diciembre de 2014. En el partido amistoso de presentación del New York City, contra el San Miran de Escocia, el máximo goleador de la selección española y capitán del club, David Villa anotó el primer gol de la historia del New York City Football Club, haciéndose con la victoria el equipo de New York por 2-0. Es notable, que en las tres temporadas que lleva jugando el club en la major Soccer League, David Villa siempre fue el máximo goleador del equipo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.